Gracias. Gracias. Vamos a hacer un calentamiento, el calentamiento es para lubricar las articulaciones, prepararlas para el movimiento y estén listas. Listo, vamos, arrancamos arriba y abajo, movimientos de brazos arriba, eso es, vamos, sigue, también quiero subir un poquito la temperatura corporal, vamos a hacer cuatro, una, dos, tres, cuatro. Omar, mírame, abro y cierro los pies y abro los brazos, listo, vamos, coordinación, que con los años también se van perdiendo, voy cambiando de pie, ¿sí ven, Omar? Vamos, cambio de pie, al lado, mira que le cuesta, por eso también el entrenamiento funcional de fuerza cardiovascular, necesitas de poquito de coordinación, muy bien, cuatro más, una, dos, tres y descanso. Omar, otro, uno, mírame, bajo atrás y subo, una, cambio de pie, dos, tres, estamos en el calentamiento, un poquito más, el calentamiento siempre es cortico, no se pasen. Ya les dije para qué, subir temperatura corporal, para que mis ligamentos y tendones estén preparados. Ok, vamos a subir un poquito la intensidad, empiezo a trotar ahí suavecito en el cuerpo, quiero en casa que tengan presente que no todos a veces pueden trotar, pueden correr, pueden saltar. Deben tener en cuenta sus patologías de rodilla, de hombro, de columna, listo, ¿estamos preparados? Tengo cinco ejercicios para hoy, listo, vamos a hacer combinados de fuerza con cardiovascular. Coge el balón, ¿qué voy a hacer con el ejercicio cardiovascular? Voy a elevar la frecuencia cardíaca para que mi corazón lata más rápido, fluya la sangre más y haya mejoras allí, la tensión arterial mejore, listo. Entonces, mírame, subo y bajo pegándole al balón 30 veces, vamos, Omar, duro, pégale al balón con la rodilla y respira. El ejercicio cardiovascular hace que fluya más la sangre por mis venas, mejor ese flujo sanguíneo, la tensión arterial se suba menos, mi corazón mejore. Entonces, no se preocupen tanto por lo que pasa en tu cuerpo por fuera, sino por dentro. Faltan seis, una, dos, tres, cuatro, cinco y descansa. Omar, ¿sentiste que se te subió un poquito la respiración o no? Ok, me vas a coger una mancuerna, esa pesadita que está allá y te vas a sentar en el banquito mirando hacia allá para que los televidentes vean el ejercicio. La vas a coger a los lados. Vamos a entrenar un poquito de hombro. Entonces, mírenme allá todos. Yo quiero que hagan bien las posturas, que hagan los ejercicios bien hechos. Entonces, postura derecho, columna, hondo del ombligo, hombros abajo de las orejas, cojo la mancuerna Omar y vas a hacer arriba press militar. ¿Listo? Arranca. Vamos a hacer 15. Bota el aire arriba, vamos. Sopla arriba. Cuatro, cinco, seis. Acuérdese que si no tiene unas mancuernas en casa, puede llenar una botella de agua. El peso lo pone usted, lo que pueda alzar en casa. Vamos, cinco más, cuatro, bota el aire arriba, tres, el aire, la gasolina, dos y descansa. Omar, te quedas ahí, me quitas la mancuerna. Listo, recuerda, banquito en casa, silla, lo que tengan a la mano. Vamos a entrenar un poquito el músculo de la pierna para mejorar esa fuerza al caminar, a subir una escala para medio de una silla. Listo, Omar, derechito, me tengo a la silla. Aquí les voy a dar una clave que la mayoría no la saben en casa. Tengo que subir un poquito la punta del pie mirando mi rostro para que se active ese músculo, ¿vale? Entonces, activame el pie, eso, y doblo y desdoblo. Vamos, Omar, subo y bajo. La punta del pie siempre está arriba. Vamos por 15, 5, 6, 7, el ombligo adentro, 9, 10, 5 más, 1, 2, 3, 4 y descansa. ¿Dónde sentiste el ejercicio? Pero lo tenías que sentir acá en el muslo. Ese ejercicio es para la parte anterior de la pierna. Omar, listo, ¿cuál es la posición? Ok, y la punta del pie y arranca. El ejercicio de fuerza hace que el metabolismo se suba, por ende voy a tener menos grasa, voy a estar quemando calorías más en el día y mejoran mis hormonas. Vamos por 5 más, 4, 3, 2 y descansa. Acuérdense lo de las mancuernas, no se me vaya a deprimir si no tienen mancuernas, coge unas botellas. Ok, vamos con las mancuernitas. Omar, ejercicio de coordinación con fuerza. Te veo como quedado en coordinación, ¿sí o no? Entonces, cierro los pies, mírame el movimiento. Voy a hacer esto, bíceps, mírame bien, abro y subo. Ok, arranca, abra, cierro y voy para el otro lado. Ok, mira cómo le cuesta un poquito la coordinación, ¿qué importa? Vamos, yo te sigo, izquierda, vamos, derecha, vuelve, hasta que la coja yo lo acompaño. Vamos a hacer 20. Mira cómo se le olvida, vamos. Omar, eso se logra entrenando, vamos, sigue, sigue. No pares, cuando yo te corrijo, no pares. Vamos, no te rindas. Eso es, sigue. Cuatro más, cuatro más. Aquí le estoy subiendo la frecuencia cardíaca con peso. Faltan dos, una y descansa. ¿Cómo te sentiste? Pesado. Suelta las mancuernas. Si no tienen una colchoneta en casa, un tapetico, ponen toallas, en fin. Bueno, acá, lo que llamamos push up o flexiones de pecho. Quiero que me miren en casa. Omar, mírame tú también. Voy a hacer dos cosas que ustedes hacen mal allí. La mayoría mete la pelvis hacia adentro y hace la columna, se encorbe y eso es malísimo para ella. Entonces, los que no tienen fuerza en los brazos, me voy a arrodillar, meto la pelvis hacia adentro y voy a hacer flexiones. No me hagan esto, ¿ok? Flexiones. ¿Me viste, Omar? ¿Tú te sientes fuerte para hacerlo con los brazos totalmente estirados? Vamos a ver. Esto es una prueba de fuerza. Ok. ¿Lo vas a hacer estirado? Vamos a ensayar. Abro los piecitos. Vamos, abre más los pies. Vamos, hazla. Una, dos, vamos a hacer tres y ya te arrodillas. Ya, arrodíllate y termina. Eso es. No me pares el glúteo. ¿Qué pasa cuando yo estoy arrodillado? No tengo todo el peso corporal del cuerpo, entonces es más fácil. Entonces es progresivo. Faltan dos. Una y me recupero. Descansa. Entonces, ¿vieron los cinco ejercicios? Descansa, Omar. Toma agüita. Cuando yo me arrodillo, estoy haciendo más o menos el 60% de mi propio peso. Cuando lo extiendo es el 100%. Lo hacen progresivo. Lo hacen progresivo. Listo. Se van sintiendo con fuercita, avanzo, lo hago mejor. Además de hacer ejercicio, los invito a comer menos sal, porque eso eleva bastante la tensión arterial. No coman tanto refinado y procesado. Yo sé que a ustedes con la edad les encanta comer el pancito, el migadito, el cafecito. Entonces, cámbienme un poquito también la alimentación. ¿Cuál era el primer ejercicio? Tres vueltas. Mi músculo necesita estímulo. Ojalá yo hiciera así y ya estuviera mi fibra muscular bien fuerte y bien magra. Cogemos el balón. Vamos con cardiovascular. Quedamos que estamos haciendo fuerza cardio. Arranco, Omar. Vamos, 30. Aire. Acuérdate que la gasolina es el aire. ¿Sabían además que se aumenta el colágeno para que las articulaciones, ligamentos y todo tengan mejor movilidad? Que eso se va perdiendo con el tiempo. 10. Aumenta la velocidad. Eso es. Necesito que la frecuencia cardíaca suba. Arriba, arriba, arriba. Y recuerda la respiración. 18. Con tapabocas es muy difícil hacer cardio, pero no hay otra forma. En casita lo pueden hacer sin tapabocas, ¿cierto? Afortunadamente estamos solos allí. Entonces se lo quitan y rinden más. Dos más. Una. Y descansa. ¿Se subió o no ese manguito? Si quieres, bájate un momentico y respira. ¿Quieres dar una respiración ahí? Yo entiendo que se entrenar así es demasiado duro. Se siente uno muy ahogado. Aprovechen que están en casa y lo hacen sin tapabocas. Omar, muy bien. Coge la mancuerna pesada. Nos sentamos en el piso. Niños, todo el tiempo el ombligo adentro para proteger la columna. Simplemente es para proteger mi parte lumbar. ¿Listo? Omar, vamos. Quince arriba. Respiración. Los ejercicios de fuerza también mejoran la densidad ósea. Tengo unos mejores huesos. Me voy a lesionar menos. No tanto la leche como ustedes creen. También el ejercicio de fuerza. ¿Cuántos van? Nueve. Diez. Duro. Nunca me dañen la posición. Manténgala siempre. Mantenga la técnica. Tres. Dos más. Una. Y descansa. Ok. Dejemos que Omar respira un poquito. Mientras yo les digo que los ejercicios de fuerza es recomendable que lo hagan tres veces por semana. Y los de cardio también. O los pueden combinar los dos como lo estamos haciendo hoy. ¿Listo? Ok. Vamos con el que le da duro a Omar. Coordinación. Yo te ayudo. Omar, mírame. Es esto. ¿Están pesadas las mancuernas? Ok. Es un macho alfa. Los hombres nunca van a admitir que no son capaces de hacer algo, ¿no? Ok. Entonces, mira, a Omar le está costando. Yo sé que a la mayoría. Entonces le voy a quitar las mancuernas. Y quiero que cojan la coordinación. Omar, ¿qué importa que no vayan? Vamos a hacerlo sin mancuernas. Vamos. Arriba y al lado. Yo lo voy a hacer con mancuernas. Y a Omar sin mancuernas. ¿Listo? Vamos, vamos, vamos. Son 20. Omar, sigue. Yo lo sigo a él. Me hizo perder. Mira. Se quedó en las mismas. Él sí está cambiando. Seis más. Una, dos, tres. Vamos, niños. Cuatro, cinco y seis. Descanso. Estaban pesaditas. Si no que como es hombre, nunca me va a decir que no. Ok. Vamos a entrenar fuerza en las piernas. ¿Cuál era? ¿Cuál era la recomendación? La punta del pie, mirando a mi rostro. Me cuentas, quince. Para tener una buena masa muscular, también necesito comer proteínas. Recuerde, huevito, pollito, carne, pescados. Entonces, es un complemento entre alimentación y ejercicio. Quince, Omar. ¿Terminaste? Recupera. Cuando necesites descanso, me dices. ¿Listo? Vamos, quince. Aquí estamos trabajando los cuádriceps para yo poder tener un buen caminar, que también lo voy perdiendo con los años, para subir unas escalas, para pararme el inodoro, para ser más independiente. Vamos por quince, duro. Y le voy a ir organizando a Omar. Quedamos que íbamos a hacer las push-ups completas dos y después terminado. Espérame, yo te vuelvo a mostrar, Omar. Entonces, nivel súper avanzado. Voy a abrir un poquito los pies, estoy paralelo, hago una push-up y subo. No se preocupen por bajar mucho. Ustedes van cogiendo fuerza. Los que no tengan y es muy difícil, bajo la pelvis y las hago corticas. No me hagan esto, recuerden, ni esto. Vamos, Omar. Vamos. Él va a hacer dos con su propio peso. ¿Cuántos son? ¿Cuántos pesas? Uh, está alzando ochenta y siete. Vamos. Ochenta y siete kilos. Dos. Y se arrodilla y más o menos ahí se vuelve. ¿Cuánto? Cincuenta kilos. Eso es. Cuatro. Me estás parando el glúteo. Eso es. Siete. Bota el aire arriba. Vamos. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y descansa. Uy, Omar, felicitaciones. Ponte de pie. Córrete el tapabocas. Quítatelo y respira. Recuerde. Toma agüita. Recuerda que siempre nos tenemos que hidratar. Ok. Los músculos, los músculos, los músculos necesitan ese líquido. Ok, mira. A medida que vamos haciendo el ejercicio más vuelta, la intensidad se va subiendo. Cuando yo hago fuerza, se activan unas sustancias que se llaman mioquinas. Solo se activan cuando hago fuerza. Las mioquinas lo que hacen es que mejoran las hormonas. Y cuando yo mejoro las hormonas, está comprobado científicamente que disminuyen enfermedades de alto riesgo. Y en este caso, por ejemplo, es muy bueno para la obesidad. ¿Listo? Entonces, ¿cuál era el primero? Ok. Vamos por la última vuelta. Ya estás más dura. Vamos con toda la fuerza. ¿Sí o no? Vamos. Treinta. Acuérdense ese ombligo siempre hacia adentro para proteger la columna. Suelten los hombros. Relájese. Yo sé que a su edad ya vive más relajado, más tranquilo. O sí tiene preocupaciones. No creo. ¿Sí o no? Aquí se ríe Omar. Como que sí las tiene. ¿Qué hubo? 22. 24. Ahí se le está subiendo la frecuencia cardíaca. Tuvo un infarto. Tiene varios antecedentes, patologías que yo las tengo que tener presentes. Una y descansa. Yo a él no lo puedo dejar que se le suba tanto la frecuencia cardíaca porque es peligroso por su patología. ¿Listo? Entonces, tengan presente en su casa qué problemas tienen, qué antecedentes familiares. ¿Cuál era el segundo? Nos sentamos en la silla. Con la mancuerna a una entrenadora. No se le discute de don Omar. Ok. Recuerdan la postura. Hundo el ombligo. Voy arriba. ¿Ven que él ya se va viendo cansado? Obvio. Los músculos ya están más cansados. Ya les cuesta. Ya salió del confort. Que me encanta el ejercicio. Salir de lo cotidiano. Hacer cosas diferentes. Si usted entrena cómodo, mejor quédese en el sofá. Tiene que salir un poquito de ahí. Vamos. Tres. Cuatro. Y una más. Y descansa. ¿Costaron esas últimas, cierto? Recupérate un poquito. Los entrenamientos de fuerza suben la tensión arterial. Y los de cardiovasculares suben la frecuencia cardiovascular. Entonces, ahí hay dos juegos en uno. ¿Listo? Cuando Omar tiene un problema cardíaco, la recuperación de él es un poquito más larguita. Necesito que se le baje un poquito la frecuencia cardíaca. Le tengo que estar preguntando cómo se siente. ¿Cómo late mi corazón? Él se va bajando. Y así es como yo lo califico. Yo en casa les puedo decir, de uno a diez, cómo se siente. Siendo uno muy suave y diez muy fuerte. Más o menos tienen que estar en un siete. Listo. Omar, ¿cómo te sientes? Un siete. Chévere. Ok. Vamos por la coordinación. Quedamos que yo lo iba a hacer pesado. Arriba. Son veinte. Vamos. Seis. Acuérdese de ese hundido. Ombligo, ombligo adentro. No lo olvides. ¿Sí ven cómo me cambió la coordinación o vamos igualitos? ¿Será que sí? Vamos. Ahora ya arriba. Dieciséis. Cuatro más. Una. Dos. Tres. Y descanso. Pasan. Espero llenen esas botellas bien de agua y que queden pesaditas. ¿Listo? Nos sentamos. Hacer fuerza implica vencer la gravedad. Entonces, que les cueste. Omar, ojo que estás muy así. Entonces, mira en casa. Te voy a dar un truco. Para que se sienten bien, se puede sacar un glúteo al lado, un glúteo al otro. Hazlo. Mira. Lo sacas así hacia arriba y sacas el otro. Y ahí quedó más derecha. Y arranco. Quince. Para que entrenamos las piernas para poder caminar, para subir las escalas, etc. Vamos. Son quince. Omar, espero que estés en un siete. Recuerda que no te puedes esforzar mucho. Y me lo tienes que decir. Eso. Ah, él tiene pulsómetro. Esa es otra opción. A él, el cardiólogo, le dijo que pulsación máxima puede llegar. Simplemente llega ese numerito y paras para que él se baje. Él lo hace. ¿Ve el número? ¿Qué le digo? Ok. Vamos terminando esta rutina para que estiremos un poquito. Recuerden, es muy bueno que después de entrenar fuerza, coman algo de proteína para que nutran esas fibras que se acaban de romper y necesitas ese alimento. Fue pucha. Respira. Yo me corro un poquitico. Yo sé qué pasa. Eso es súper duro entrenar de tapabocas. Bueno, ¿quiénes se arriesgan en casa para hacer el 100% del cuerpo con las puchas? Si él está haciendo más de 80 kilos, ¿no? Abre los bracitos. Ok. Abra los pies. Uno, dos y me arrodillo. Terminalas. Acelera. Ey, me estás parando la nalguito. Vamos. Arriba. Ay, ay, ay. Está sudando. Ustedes, ¿por qué no lo ven en casa? Pero lo tengo ya acabado. ¿Sí lo ven? ¿Será que acercan las cámaras ahí para ver el sudor de Omar? Faltan dos. Una. Y descanso. Sube, recupera. Aquí me está diciendo, uy, Clara. Qué pesar. Ok. Toma aire. Córrete el tapabocas. Espero hagan en casa estos cinco ejercicios. Tres vueltecitas. Y lo ideal es que vamos a estirar al final los músculos que trabajamos. ¿Vas a tomar agüita? Vamos a empezar el estiramiento aquí con Omar. Ok. Esperemos que se recupera. Acuérdese en el antecedente de él. No lo puede exigir tanto. Listo, Omar. Vamos. La flexibilidad también se va perdiendo con los años. Si no la trabajo, peor. Entonces, los hombres tienen menos flexibilidad. Vamos a bajar un poquito con las rodillas totalmente extendidas. Tiene que ser 15 segundos abajo. Va a suceder que a los 8 segundos él te pide que bajes más. Entonces, permite que esos 8 segundos sucedan y vete más para abajo. Ve botando el aire por la boca. Descansa. Omar. Voy a tirar la pierna izquierda adelante. Pongo una mano en la cintura. Y giro. ¿Qué estoy estirando? La hacia lata, la pierna al lado con espalda. Ahí me quedo. Trate de llevar la cadera hacia el lado. Me recupero, Omar. Y cambio de lado. Aquí sigue la coordinación, ¿no? Miren que es pierna contraria, con brazo contrario. Y me recupero. Y me recupero. Estiro un poquito el hombro. Ok, quiero que estiren acá un poquito. Y cuando yo estiro, boto el aire hacia afuera y empujo para que el músculo se estire. Voy para el otro lado. Exhalo todo el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado en esta sección. Espero les haya gustado mucho la rutina de hoy. Omar, gracias por haberme acompañado. Un usuario que amo y que me ha seguido las recomendaciones. Y sigan muy conectados con nosotros. Recuerden todos los beneficios que tienen de fuerza. Tienen que hacerlo tres veces a la semana. Y gracias. Un abrazo a todos. Chao. Chao. Chao.